Una lápida con forma de iPhone fue erigida en un cementerio en las afueras de UFA. Hecha de basalto negro, la réplica de un iPhone 7 contiene todos los detalles típicos del dispositivo, incluidos los botones, la cámara y el logotipo de Apple. En la pantalla se puede ver una foto de la dueña de tan peculiar lápida, una joven de 25 años que murió en 2016. El afligido padre de la joven, al parecer, erigió esta lápida debido a su profesión vinculada a la industria de los teléfonos móviles. Con información de la oficina en Moscú, Rusia, Noticias Shenhua.